En la selva, un grupo de científicos busca las pruebas que sustentan la supervivencia de un prehistórico gigante. Tengo la seguridad de que existe un mamífero descomunal, extraordinario, que no ha sido aún descrito por la ciencia. Una criatura salvaje de piel acorazada. La gente dice que le dispararon, una y otra vez. Tienen mucho miedo. Y un científico que ha escuchado su lamento espectral. Viaje hacia lo desconocido. El perezoso gigante. En las profundidades de la selva brasilera, los últimos supervivientes de una tribu viven en continuo temor por un monstruo al cual llaman Mapingwari. Sus historias alrededor del fuego describen una criatura mística o a un superviviente real de la prehistoria. Testigos de un mundo perdido. Una visión tentadora del mamífero terrestre más grande que jamás haya existido. El gigante perezoso de tierra. Algunos eran más grandes que los elefantes. Todos están oficialmente extintos. Pero durante más de 20 años, el zoologo David Oren ha estado explorando los misterios de la selva amazónica. Cree que una de las especies del gigante perezoso de tierra aún sobrevive. El único y último representante sobre la tierra de una era de prehistóricos gigantes. Los perezosos de tierra representan mamíferos de grandes estructuras que vivieron en América. Se extinguieron en un lapso de 400 años hace más de 800. Así que la posibilidad de que una forma de perezoso de tierra haya sobrevivido en la selva amazónica no es del todo absurda. Solo pequeños perezosos de árbol sobreviven hoy en día. Son muy comunes en todo Suramérica. Criaturas lentas y somnolientas. Los más grandes solo llegan a medir 90 centímetros de largo. Su primo prehistórico, el Hermeterium, podía alcanzar aproximadamente 6 metros. Esta criatura es el símbolo de nuestra ignorancia sobre la biodiversidad del Amazonas. La noción general que existe es la de que conocemos muchísimo sobre la distribución de la vida en el Amazonas. Piénselo de esta manera. Si lo que conocemos sobre el Amazonas se puede escribir en volúmenes, lo que no conocemos podría ocupar librerías enteras. En 1996, en la Amazonía, los científicos descubrieron y demostraron la existencia de 8 especies de aves y mamíferos anteriormente desconocidos. Si la teoría del Dr. Oren es correcta, un superviviente prehistórico podría estar ocultándose en estas inexploradas y oscuras selvas. Hay más de 3 millones de kilómetros cuadrados de selva y los científicos aún deben explorar el 60% de ellos. El Dr. Hilton da Silva, antropólogo y biólogo brasilero, es un experto en la biodiversidad del Amazonas. También es un colega del Dr. Oren. Él y su esposa emprenderán un viaje al corazón de la jungla. Su punto de partida, Belén, situado en la boca del inmenso río Amazonas, cuya longitud es de 5.600 kilómetros. El Dr. da Silva está interesado en la teoría de David Oren acerca del perezoso gigante de tierra. El Dr. Oren podría ofrecer una explicación científica sobre las historias que cuentan las tribus al interior de Brasil. Historias sobre un monstruo al que llaman Mapinguari. Nos dirigimos hacia la aldea porque nos han informado sobre la presencia de extrañas criaturas en la selva a las cuales llaman Mapinguari. Parece que puede ser un perezoso gigante o una especie relacionada con esa familia, u otra criatura que aún no hemos identificado. Su destino final se encuentra a 640 kilómetros de la boca del Amazonas. El Dr. da Silva llevará a su esposa y a su socia la científica Denise en una peligrosa travesía hacia lo desconocido. Están buscando especies que hayan emigrado a través de América hacia Florida hace 2 millones de años. Las canteras de piedra caliza en Haley, cerca de Gainesville, fueron la cuna de un extraordinario hallazgo científico. El Dr. David Webb es profesor de zoología y geología en la Universidad de Florida. Él calcula que las rocas de esta antigua colina datan del periodo Eoceno y tienen 2 millones de años. La colina se convirtió en el último lugar de descanso para una familia entera de perezosos, Eremeterium, que significa animal solitario. Esta es una de las más bellas y articuladas piezas óseas de perezosos encontrados en este lugar. Es uno de los perezosos de tierra más grande, un Eremeterium, y basándonos en esta pata estamos convencidos que es una de las nuevas especies que se están catalogando. Muchos grupos separados de perezosos caminaban sobre los costados de sus patas, como se alcanza a ver en esta extremidad delantera, y así dejaban libres las otras garras. Lo que es sorprendente es que este grupo está conformado de perezosos muy primitivos. Tienen garras muy grandes. Así que este es un perezoso de tierra ancestral de aproximadamente 2.000 años de edad, perteneciente a uno de los tipos Eremeterium más grandes. El equipo del Dr. David Webb lucha por extraer del lugar de la excavación la pelvis de un solo perezoso gigante, cuya edad se calcula en 2 millones de años. Esta área era abundante en muchas formas de vida. En este momento tenemos una lista de cerca de 40 especies sacadas de esta excavación y todavía quedan muchas más. Lo que estamos haciendo es una hondonada de quizás 30 metros de diámetro, que se rellenó hasta unos 15 metros aquí en la colina. Hemos obtenido seis esqueletos diferentes de Eremeteriums, realmente muy completos y exquisitamente preservados. El animal al cual le perteneció esta pelvis era un enorme vegetariano. Tenía una cabeza de 60 centímetros de largo, dos hileras de dientes sostenidos por unas mandíbulas inmensas, unos fémures enormes y una cola poderosa. Un miembro de la megafauna. Animales enormes, la mayoría de los cuales murieron hace 8.000 años. En Sudamérica, más que en Norteamérica, aún existen varios notables supervivientes de la megafauna. Mi ejemplo favorito son los tapirs, los cuales se extinguieron completamente en Norteamérica. Los jaguares fueron exterminados, quedando solo los de la zona tropical. Existen muchos otros grupos que parecen haber sobrevivido en Sudamérica, aunque por definición, pertenecen a la megafauna y hacen parte de la gran extinción. La supervivencia de los jaguares y los tapirs ofrece una prueba circunstancial para la teoría del Dr. David Oren, pero se necesitan pruebas, y en su reciente expedición las encontró. Este es el Museo de Historia Natural en Londres. Sus sótanos guardan tesoros genéticos extremadamente apreciados por los científicos. Entre los especímenes, se cuenta con la piel de un perezoso gigante de 11.000 años, encontrado en una cueva de hielo. De esta piel, y haciendo un verdadero trabajo de pioneros, el científico alemán Matthias Hoss logró extraer una secuencia total de DNA. Una huella que se compara minuciosamente con los restos encontrados por el Dr. Oren. Extraje el DNA. Determiné la secuencia y la comparé con la secuencia del perezoso de tierra que teníamos, y no era un perezoso de tierra. No era siquiera un perezoso. Probablemente tampoco un oso hormiguero ni un armadillo, los cuales son parientes lejanos del perezoso. Las secuencias se parecían más a las de los caballos. Esto es algo un tanto sorprendente, pero sabemos que los tapirs que viven en el área están emparentados con los caballos, así que podemos sugerir que esta muestra tal vez proviene de un tapir. Solamente después de analizar la piel del perezoso gigante y la de un mamut, los científicos comenzaron a entender algunos de los secretos del DNA prehistórico. Solamente en la ciencia ficción se ha logrado extraer una secuencia total de DNA de los dinosaurios. Obviamente hubiéramos querido obtener resultados positivos, pero al mismo tiempo no estamos completamente desanimados o desilusionados, y no vamos a cruzarnos de manos ni detener esta investigación solo porque hasta el momento no hemos podido obtener resultados positivos. La evidencia nos muestra que existe un enorme y desconocido mamífero que corre peligro de extinción, y la primera cosa que se debe tratar de hacer para salvar este animal es probar que existe. La selva es el único lugar que puede suministrar la evidencia que el Dr. Oren necesita para probar que el perezoso gigante aún sobrevive. Hilton y Denise da Silva, los antropólogos brasileros, están cerca de alcanzar su meta. Su misión es la de encontrar las correlaciones existentes entre la teoría científica y las historias descritas por los nativos. Su búsqueda comienza con una bienvenida alrededor del fuego. En esta remota aldea viven los últimos miembros de la tribu Carichiana. Aquí, durante generaciones, se han contado las historias de una criatura sobrenatural a la cual llaman Mapinguari. Para estar seguros de que Mapinguari es realmente el perezoso de tierra gigante, la doctora da Silva deberá persuadir a esta gente para que guíen la expedición. Pero su chamán, Sisinu, está reacio. Cuenta que existe un devorador de hombres invisible, un monstruo de la noche que habita en una cueva donde nadie lo encuentra. Hay algo en la cueva que no se deja ver. Es algo muy extraño que sale de noche. Ruggerio le disparó, pero no murió. Las balas no le hacen daño. Ni siquiera lo asustan. La historia de un monstruo que ni las balas pueden matar oculta una sólida verdad científica. Siendo unos verdaderos gigantes, los perezosos de tierra contaban con una armadura secreta. Huesos incrustados en la piel, llamados hocículos. Una de las cosas que unen al perezoso de tierra con sus primos, los armadillos, son estos pequeños huesos en forma de guijarro, incrustados en la piel como si fuera una coraza. En el caso de los perezosos de tierra con hocículos dérmicos, la bala de un arma, por ejemplo, golpearía un hocículo, pero no llegaría a un órgano vital. El mapinguarí solo se elimina disparándole en la cabeza o en el vientre. Huesos como guijarros incrustados en su piel. La armadura del megaloníquid, una especie de perezoso de tierra de dos metros. Megaloníquid en latín, quiere decir enorme criatura de garras. Sobrevive escudado tras el mito selvático del mapinguarí. ¿Será un animal real, compañero de los jaguares y los tapirs? Para los indios carichiana, el mapinguarí es el espíritu del indómito amazonas. Dicen que uno de sus ancestros murió por mirarle a la cara. Otro logró vivir porque miró su reflejo en el agua, iluminada por la luz de la luna. Porque nadie puede mirar a mapinguarí a los ojos, y sobrevivir. La mañana llega a la aldea carichiana. Las pesadillas de la oscuridad quedaron atrás. Sin embargo, se nota alguna resistencia cuando el doctor Hilton da Silva trata de persuadir a los miembros de la tribu para que lo acompañen al interior de la selva. Solo quedan 186 miembros en la tribu. Pocos quieren arriesgarse a encontrarse con mapinguarí. Hoy, todos están nerviosos, porque durante la noche se escucharon extraños sonidos en la selva. Sonidos que ellos reconocieron, según el cazador Valdemero, como el característico grito del mapinguarí. Sonaba como un trueno pasando por entre los árboles. Eso fue lo que escuché. Quienes describen el rugido de esa criatura dicen que es extraordinariamente fuerte, y sabemos por los fósiles de los perezosos de tierra que tenían el hueso iodes muy grande. Este hueso hace parte del sistema que produce la voz, y su tamaño está directamente relacionado con el sonido que se produce. Así que con estos enormes huesos iodes se deben producir sonidos muy fuertes. El grito le es familiar al Dr. Oren. Una tarde de marzo de 1996, cuando dirigía una expedición en la selva, pudo escuchar el mismo sonido. El rugido de esta criatura es extraordinario. Se leía la uno la sangre. Yo diría que afecta la parte del cerebro que hemos heredado de los cavernícolas. Es como el rugir de una cascada. Un avión decolando. Es increíble. Y se escucha a kilómetros de distancia. Imagina una criatura de dos metros, luego otra que puede medir 15 metros, queriendo devorarte. Solo si tu reputación está en juego, seguirás en la dirección de donde viene el sonido. Pero si tienes algo de respeto por ti mismo, darás media vuelta y correrás rápido en la dirección opuesta, porque es aterrador. Esta es la cueva, en la profundidad de la selva, donde los carichiana creen que vive Mapinguari. Aquí el cazador Valdemero escuchó el terrible grito. Aquí también notó que Mapinguari tenía una manera muy inusual de caminar. Se balanceaba sobre los costados de sus patas y mantenía sus garras hacia adentro. Su descripción concordaba exactamente con el análisis anatómico de cómo el presoso gigante se movía. Y cuando Valdemero dibujó la huella en la arena, describió exactamente las inusuales características anatómicas. Es otra pieza de evidencia para el doctor da Silva. Camina así, con las carras hacia adentro, de esta manera. Como maté al jaguar, ya no temo. Ya no tengo miedo. Quizás si mató a Mapinguari, no volveré a temer, pero si no lo logro, entonces yo moriré. Valdemero convence a un pequeño grupo de carichianas a que se sobrepongan a su miedo y acepten dirigir la expedición hacia la parte de la reservación que usualmente evitan. Hilton y Denise da Silva se encuentran en camino hacia el corazón del dominio de la criatura, hacia la cueva que según los nativos es la morada de Mapinguari. Los científicos investigan las similaridades entre las leyendas de Mapinguari y los hechos concretos sobre el perezoso megaloníquid. Dos metros de altura cuando está erguido. Invulnerable a las balas y extremidades dobladas hacia adentro. El doctor da Silva hizo una conexión más. Se pensaba que los perezosos prehistóricos tenían una glándula odorífera en sus estómagos. Los carichianas dicen que el Mapinguari emite un olor fétido que atrae a los insectos, los cuales lo siguen por entre la selva. La población local se sorprende cuando le decimos que conocemos gente en las ciudades que no cree que exista esta criatura y dicen ¿qué? ¿hay gente que no cree en Mapinguari? Esa gente nunca ha estado en la selva porque quien lo ha hecho sabe que esta criatura es real. Los nativos entran con gran ansiedad y temor a la cueva donde se supone habita Mapinguari. En el fétido ambiente de este oscuro escondite el doctor da Silva espera encontrar evidencia física de la existencia de un enorme animal. esta es la cueva de Mapinguari aquí vivía antes los aldeanos creen que aquí es donde Mapinguari devora a sus presas humanas este es el lugar donde se come a la gente se fue a otra parte nadie sabe a dónde frustrados y muy cerca de resolver el misterio los científicos exploran todos los rincones hasta que finalmente muy adentro de la cueva encuentran la evidencia física que estaban buscando esta es la nuez babuco que come mastica la nuez igual que nosotros es su alimento favorito pero también se come a la gente y a los animales las nueces babacú son un común denominador en los animales grandes de todo el Amazonas el doctor da Silva las coloca cuidadosamente en una bolsa donde estarán seguras son su único trofeo de la expedición pero el doctor da Silva ahora si cree que Mapinguari realmente existe fuera de la imaginación de los carixiana honestamente creo que han visto algo que es inusual y diferente a todo lo que anteriormente habían visto y ellos conocen muchos animales no le temen a los jaguares y no le tienen miedo a la selva pero definitivamente le temen a esta criatura creo que hay algo allá afuera que necesita ser investigado un poco más para descubrir de qué se trata incluyendo a los insectos se cree que en la selva habitan 30 millones de especies animales pero el calor y la humedad devoran los indicios científicos hasta los huesos se pudren rápidamente y desaparecen sin embargo la próxima expedición o la que le siga podría revelar la evidencia que la zoología necesita estas son algunas evidencias de restos animales los cuales algún día servirán de soporte para probar que el perezoso gigante de tierra vive en Brasil 8000 años después de su aparente extinción evidencia de su piel o de su pelo o en sus deyecciones de las cuales los científicos podrán extraer DNA suficiente para compararlo con el de la piel de un antiguo perezoso encontrado en una cueva de Chile en el año de 1898 el cual aguarda ahora su turno en los sótanos del Museo de Historia Natural de Londres tengo la seguridad de que existe un enorme mamífero que es desconocido y no ha sido aún clasificado por la ciencia estoy seguro de que surgirá la evidencia que probará la existencia de este enorme e inigualable animal escuchamos algunos sonidos durante la noche que los Carichana describieron como los sonidos producidos por la criatura por lo tanto pienso que si existe realmente algún animal allá afuera que aún no ha sido identificado no ha sido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.